Se cancela Blizzcon, la abuela de Skyrim se retira y Madden será exclusiva por otros 900 años, pero gracias al mal clima, el cohete sale hasta el sábado. Y esto es rápido y jugoso. Durante una de las 944 entrevistas que concedió Sucker Punch aclaró que Ghost of Tsushima no es un juego de fantasía. Ah, pero en el demo... A propósito, se reveló que Ghost of Tsushima pesará 50 GB en tu disco duro, apenas la milésima parte de lo que pesará Modern Warfare con la temporada 4 que está en un trailer esta semana. Cambio de tema porque Pac-Man cumplió 40 años y si fuera humano ya le tocaría examen de próstata. Otro que cumplió años fue Solitario, rompiendo tu récord de manos jugadas en un solo día. Take-Two registró Judas como el nombre de uno de sus próximos 893 juegos. Vámonos a Cosas que jamás saldrán. Porque apareció la primera imagen de la serie de Cuphead de Netflix de 11 episodios. Y un informante afirma que Sony prepara la película de The Last Guardian y ya nos imaginamos a Trico. El director de Sony asegura que el PlayStation 5 será 100 veces más rápido que el PlayStation 4 gracias a su disco duro. Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas, 40% de la gente lo sabe. Pokémon Go permitirá a sus capturas esconderse tras objetos del mundo real con realidad aumentada y no queremos confundir a Diglett. Vamos a preguntar en internet. Ya ves que es como el libro de hechizo cero. Mal mes para Games with Gold con una selección de títulos que no emocionan a nadie. Pero para compensar, Xbox Game Pass recibirá el renacido No Man's Sky que todavía muchos creen que es exclusiva de PlayStation. Es tiempo ahora de... pronto. Porque afirman que SEGA hará un anuncio revolucionario el 4 de junio. Ya nos imaginamos que es. Marvel's Avengers tendrá demo el 24 de junio. Querida encogida exclusiva tendrá un demo a partir del 9 de junio. Y Sony podría hacer la presentación de la PlayStation 5 la próxima semana según Bloomberg. Como probablemente anuncien Call of Duty 2020 en ese evento, Sony regalará Call of Duty World War II en PlayStation Plus durante junio. Un pro de StarCraft decidió jugar con un teclado gigante y ya nos imaginamos lo tardado que sería. Los creadores del juego NeverSung enviaron por error 3.500 códigos del título a todos sus patrocinadores. Naughty Dog hizo una demostración de The Last of Us parte 2 y entre los spoilers y la sangre todos así. Pasemos a... Pláticas de elevador. Porque con la ayuda del Switch y el apocalipsis, los videojuegos tuvieron un mes récord durante abril en Estados Unidos. La NFL renovará la licencia de exclusividad de Electronic Arts así que habrá madden por otros 1.200 años. Y Little Nightmares alcanzó 2 millones de copias vendidas. La abuela de Skyrim cuya hermana descubrimos que salió en Titanic se retira temporalmente de YouTube al descubrir que existen los comentarios tóxicos en Internet. La BlizzCon 2020 queda oficialmente cancelada. ¡Corona! El juego de Fast and Furious Crossroads debuta el 7 de agosto y la comunidad se pregunta si va a salir en el cereal. Y Ghost of Tsushima te dejará meter a tu caballo en aprietos porque será inmortal. Ahora sí, 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana. ¡OVERTIME! Prepárate para protestar porque las reseñas de The Last of Us parte 2 saldrán el 12 de junio. El cabeza de Paul Yedro está de vuelta. Pero en forma de DLC para Dead by Daylight. Llegó el parche 4.71 para PlayStation 4 que quién sabe qué rayos hace. Y Rockstar desmintió que Grand Theft Auto 6 vaya a salir en 2023. Porque se canceló el 2023. ¡Corona! Uff, ahora sí. 3D Juegos declara oficialmente inaugurado otro fin de semana de cuarentena. Juega mucho y hasta el próximo. ¡Rápido! ¡Jugoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.